El último minuto mi gente, esto está impactante. Estas noticias están que pican. Dios mío, un incendio provocado por el impacto de un rayo en un tanque de almacenamiento de crudo en la ciudad cubana de Matanzas. Ocasionó cuatro explosiones y más de 70 personas lesionadas. Informaron en la madrugada del sábado funcionarios y dependencias oficiales. El incidente comenzó el viernes por la noche, cuando se produjo una tormenta eléctrica en la zona de la base de supertanqueros de Matanzas, tuiteó el Ministerio de Energía y Minas. Veamos. Mi gente, esperemos que esto se resuelva pronto y este fuego se apague y que los ciudadanos que estuvieron mal o que fueron afectados puedan sanar, puedan mejorar. Dios mediante. Hasta un nuevo video.